... Imágenes en las afueras de la Escuela Nacional de la Danza, de la Academia Nacional de la Danza. La Danza, de la Academia Nacional de la Danza, de la Academia Nacional de la Danza. La Danza, de la Academia Nacional de la Danza. La Danza, de la Academia Nacional de la Danza, de la Academia Nacional de la Danza. Van directo a su aula, apoyándose y siempre con alegría el joven.